Y una luz como la tuya, no conocí jamás Y tus puertas una vez toqué Y las abriste, no puedo creer A tu lado quiero envejecer Y el mundo recorrer Si me caigo, me levantas tú Si te sientes triste yo te doy aliento Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ven junto a mí Vencemos esta noche Y desde hoy escribir Una bella historia Sé que tendremos alas Sé que tendremos vagas Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Sé que tendremos alas Sé que tendremos vagas Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin